Te pedí con mi fuerza luna Hola soy Carla y esto es Secretos de los Famosos Eugenio Derbez revela que le dijo Victoria Rufo en el nacimiento de su nieta Tessa El actor comentó que él estuvo durante el nacimiento de su nieta Tessa quien nació super chiquitita pero muy sana dijo el comediante en una entrevista agregando que también su ex estuvo allí ante la pregunta de cómo ha tomado su hijo el nacimiento de su primogénita Eugenio comentó que le da mucho gusto que lo ve muy maduro y a mí me hubiera gustado tener esa madurez que le vea a José Eduardo en este primer hijo dijo Eugenio Derbez agregando que José Eduardo tomó cursos remodeló su departamento se deshizo de muchas cosas raras que tenía en su departamento dijo riendo agregando lo vi muy cambiado y eso me dio mucho gusto ante el reencuentro de él con la actriz que era lo más esperado Eugenio dijo cuando llegué en la mañana estaba un poquito nervioso no quería agregarle más estrés a José Eduardo que me sentí un poquito incómodo ¿Cómo le pregunto? comentó el actor que no sabía cómo iba a estar el asunto de a qué hora llegaban los otros refiriéndose a su ex que no sabía qué iba a pasar fue complicado pero ya después que entraron al cuarto todos empezamos a hablar Omar es divino se portó espectacular venía llegando de Noruega es un tipazo y eventualmente e hizo una pausa y bromeó diciendo ya sé que tiene el chisme refiriéndose al esperado reencuentro con Victoria Rufo eventualmente coincidimos nos dimos un abrazo ante esto el conductor Gustavo Adolfo dijo sorprendido ¿Vicky tú? ante esta pregunta Eugenio Derbez se soltó a reír pues sí dijo sin parar de reír ante la pregunta sobre si existen fotografías del esperado reencuentro Eugenio Derbez respondió que sí sí nos tomamos en algún momento dado alguna foto allí estamos las dos familias juntas los Fayad Rufo y los Derbez Rosaldo y Aislin estaba también allí nada más que esas no me corresponden subirlas a mí así sí José Eduardo se encargará de compartirla si él quiere comentó además del abrazo que le dio Eugenio a Victoria reveló parte de la conversación que sostuvo con su ex ella me dijo felicidades abuelo y yo le dije felicidades abuela y hasta ahí no cruzamos muchas palabras nada más felicidades felicidades y se acabó concluyó Eugenio Derbez ¿y tú qué opinas? déjanoslo saber en los comentarios soy Carla hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!